Yo no le temo a la muerte Toda esa mierda está por llegar Lo único que importa ahora es el presente ¿Quieres vivirlo? Pues hay que currar No soy como tú, no necesito suerte Si quiero algo pues voy a actuar A veces me gustaría poder verte Pero pa' qué si me vas a fallar Muchas personas y de nadie me fío Tú quieres tema y yo solo me lío Porque en mi cabeza hay muchos cables Y si se toca anda corto el circuito Es la corriente que siento por dentro Una energía por todo mi cuerpo La melodía me hace estar atento Para follarme el primer intento Ey, así es como soy He crecido siendo un bad boy A veces no sé dónde voy Si hay problema seguro que estoy Así es como soy He crecido siendo un bad boy A veces no sé dónde voy Si hay problema seguro que estoy Fog intacto desde que empecé Mucha piedra si no trópete ¿Cuántas veces me han soltado mierda? ¿Cuántas veces en verdad ni sé? Fog intacto desde que empecé Mucha piedra si no trópete ¿Cuántas veces me han soltado mierda? ¿Cuántas veces en verdad ni sé? Las F1 siempre puestas Saben que soy adicto a las apuestas Tengo un par de putas siempre dispuestas En el camino solo existen cuestas Aquí no hay tiempo nunca para siestas De la trabajo de noche de fiesta Seré leyenda como algún de mixta Y con el tiempo tendrá la respuesta Yo no le temo a la muerte Toda esa mierda está por llegar Lo único que importa ahora es el presente ¿Quieres vivirlo? Pues hay que currar No soy como tú, no necesito suerte Si quiero algo pues voy a actuar A veces me gustaría poder verte Pero pa' qué si me vas a fallar Yo no le temo a la muerte Toda esa mierda está por llegar Lo único que importa ahora es el presente ¿Quieres vivirlo? Pues hay que currar No soy como tú, no necesito suerte Si quiero algo pues voy a actuar A veces me gustaría poder verte Pero pa' qué si me vas a fallar Así es como soy, he crecido siendo un bad boy A veces no sé dónde voy, si hay problema seguro que estoy Así es como soy, he crecido siendo un bad boy A veces no sé dónde voy, si hay problema seguro que estoy ¡Suscríbete al canal!